El telégrafo es un invento creado en el año de 1832 por el estadounidense Samuel Morse. Al año siguiente de su invención, en Europa, se creó la primera línea de telégrafo que conectaba una universidad con un centro astronómico en Alemania. Para su mejor funcionamiento, se creó un abecedario basado en las señales que el aparato podía emitir, ya que no escribía letras como en las computadoras de la actualidad. A esta clave, que fue una combinación de puntos y rayas, se le llamó código Morse. Así que el telégrafo llegó a México por el afán de Porfirio Díaz en modernizar al país. Él, sin embargo, no fue el primero en traer el telégrafo al país. El telégrafo llegó en manos de Juan de la Granja, quien era un hacendado que compró el aparato para sí mismo y su hacienda. En un inicio, la única forma de tener un telégrafo era teniendo mucho dinero, ya que solo se vendían para personas que lo usaran en el sector privado, por ejemplo, en sus casas. La primera demostración de Juan de la Granja ante los mexicanos fue el 13 de noviembre de 1850 entre el Palacio Nacional y el Colegio de Minería. En este momento, el país fue testigo del primer mensaje mandado de un lugar a otro gracias a una maquinita. Porfirio Díaz quedó impresionado por este nuevo medio de comunicación, que decidió introducir el telégrafo al país como el medio que permitía la rápida comunicación entre dos personas o lugares separados. Díaz pensó que al ser México un país en desarrollo, debía de contar con este medio tan innovador para mantener a todas las personas en contacto. La primera línea telegráfica de México se instaló de la Ciudad de México a Naucalpan, en el Estado de México, y fue inaugurada el 5 de noviembre de 1851 durante el periodo presidencial de Porfirio Díaz. Una de las ventajas principales del telégrafo en la presidencia de Díaz es que le dio el poder de manejar al país de una forma centralizada, ya que no necesitaba estar viajando para estar al pendiente de lo que sucedía a lo largo del país, con un simple telegrama gobernaba todo México. También fue una desventaja para el gobierno de Díaz, ya que los revolucionarios utilizaron este medio para comunicarse entre ellos y organizaron un movimiento para derrocar a Porfirio Díaz. En los telegramas revolucionarios se mandaban indicaciones, advertencias al gobierno o noticias de todos los movimientos armados que estaban a lo largo de México. Llegó a ser tan importante para la comunicación el telégrafo que se rumoraba que Pancho Villa tenía su propio telégrafo y sus propias líneas telegráficas. Los revolucionarios realmente le sacaron provecho a este medio de comunicación, ya que era importante cortar la comunicación del enemigo, así que cortaban los cables telegráficos o a veces tomaban medidas más drásticas para asustar al ejército federal, colgaban a los prisioneros de los cables telegráficos. Otra desventaja del telégrafo en el tiempo de guerra era que cualquiera que lograra intervenir en las líneas telegráficas podía tener acceso a la información del enemigo. El telégrafo fue un invento que vino a cambiar las telecomunicaciones en México y el mundo, ya que gracias a él se pudo inventar el teléfono y posteriormente el internet. Gracias a los archivos de telegramas antiguos, conocemos parte de nuestra historia revolucionaria y muchos de los procesos que se llevan a cabo en ese entonces. Y muchos de los procesos que se llevaban a cabo en ese entonces. Gracias.